¡Suscríbete! Yo ganarlo. No tienes relación con nadie de la red. Tú lo habías visto antes. ¿Y por qué no te viene conmigo? Tengo miedo. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Estos tíos están muy locos y están diciendo que van a ir a por ti, Jesús. Si no vale la pena correr el riesgo, ¿qué coño estamos haciendo aquí? ¡Qué guapo, tío! Así que lo del niño es por eso, ¿no? Porque te gusta jugar. No.